Se baila y le damos un acogimiento Pues se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Cállate ya, loco que es que soy la fiera Tú no puedes competir contra mí, soy la pantera Me hablan de adicciones en renglones, yo le pongo más cojones Tu adicciones se cité en la primera La primera, soy fiera, pero mi adicción es follarme a estos putos parvelas Yo aquí marco la escuela, mis adicciones son buenas Las tuyas me la pelan, a mí también las tuyas Capuya, te mando pa' la escuela Es yo loco, siempre que ahora yo pongo el desfase La adicción la tenía al masoquista de tu clase Mi clase me la suda, pero sabes que ahora mismo a este no lo entiendo El chaval, yo no te entiendo, tu adicción es acabar por el suelo No sé cómo sigues viniendo Cómo sigues viniendo, pero acabo por el suelo y con dos cojones me mantengo Esa es adicción, tenés rap donde vengo Mi adicción es jugar de Nike, pero artengo Pues yo con la Gucci, madre mía chaval, si yo entro en este combate Yo creo que contigo no hay empate Tú estás por los suelos, te mantienes, pero abrazado al váter Abrazado al váter, es un normal No me abrazo al váter, me abrazo a la cuerda Haciendo este rap, sé que la clavo hermano y te dejo el cuyo Mi adicción como una argolla Como tu argolla, pero este me da pena Madre mía chaval, si yo sí soy un MC No era la cuerda, era la cadena Creo que al tirar a ella, creo que te has comido tu propio pis Es como mi propio pis Tu adicción es venir aquí y decir rest in peace No se frima, así que cállate compadre Tu adicción chuparse la luisback para que te dé clase Que me des clases, las clases se las doy yo Así es como el cabrón ha ganado al Fox Así es como que te enseño en la improvisación Me la sube a tu adicción, no soy de las preparación Última La preparación, que inopia Tú estás en la noria, preparatoria Así que cállate loco que Tu adicción es girar tu cabeza a pajaritos en tu noria Última En tu noria, pero sabes que cabrón Si sabes que maricón sí, este que me cuenta Habla de la noria, pero yo creo que me llevo la victoria Porque te pego más de vueltas Tiempo Bueno, juradito, me lo dais En 3, 2, 1 Se la lleva el caneo Río para contagiar